Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki-taki-lumba Oh, 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 oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Bebé, taqui 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 taqui